Si todavía te faltan algunas estampas del álbum de las estrellas, muy pronto serán tuyas. No, 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 no quiero fotos, me da pena, ¿ok? No quiero. Te voy a revelar muchas cosas de mí, una tras otra, una tras otra. Me persiguen, me acusan. Pero no, me traigo. El álbum de las estrellas, pídelo así en tu centro de canje Peña Fiel.